Así se hace mi mariachi, los gallos, sí señor Señores, quiero el mariachi para poderles cantar Vengo desde California a Michoacán a pasear Y aunque los perros me ladren, nunca me van a asustar Me dicen el michoacano, por si lo quieren saber Yo soy del mero cotija, tierra que me vio nacer Y nadie me grite fuerte, porque yo no sé correr Que viva mi apachincar, puro aparilahuacana Quiero que llegue mi canto a mi tierra Michoacana Ahí donde nacen los hombres, esos que nunca se rajan Quiero que lo sepan todos, que cuando vengo a mi tierra A mi me sobran las hembras, morenas, cueras y prietas Desde las de Cualcomar, hasta Morelia y Tareta A mi me quiere Jalisco, y Guerrero me respeta En Colima y Zacatecas, cuando oye mi nombre tiembla En Sonora y Sinaloa, también tengo mis querencias Que viva mi apachincar, puro aparilahuacana Quiero que llegue mi canto a esa tierra Michoacana Ahí donde nacen los hombres, esos que nunca se rajan Esos que nunca se rajan